Segmentación de mercados y tipos Es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. Este proceso involucra identificar grupos uniformes más pequeños que presentan características y necesidades semejantes. ¿Por qué hacer una segmentación de mercado? Selecciona mercados que mejor se ajusten, productos y características de la empresa. Desarrolla una estrategia ajustada al segmento objetivo. Incrementa la fidelidad del cliente al producto. Beneficios de una segmentación Identificación de necesidades específicas Focalizar la estrategia de marketing Optimizar los recursos empresariales Realizar publicidad efectiva Identificar nichos sin competencia Tipos de segmentación Demográfico Demográfico Divide al mercado en grupos de edad, sexo, ingresos y categorías similares Geográfico Divide al mercado en áreas geográficas independientes Psicográfica Psicográfica Divide al mercado con base en valores, actitudes e intereses Conductual Divide al mercado de acuerdo a su comportamiento al momento de la compra Estrategias de segmentación Estrategias de segmentación Una vez definido el segmento de mercado objetivo o target Se deberá elegir la estrategia que llevará a cabo sobre la base de la segmentación Marketing concentrado Estrategia de segmentación de la cual una empresa se centra únicamente en un segmento de la población o en un número reducido de ellos Marketing diferenciado Estrategia por medio de la cual una compañía pretende atacar diferentes mercados o diferentes segmentos de un mercado a través del diseño de diferentes campañas de marketing Marketing indiferenciado Es un tipo de marketing enfocado al comercio masivo En el se centran con varios objetivos en vez de una finalidad del mercado, pese a conocer los diferentes grupos de segmentación Segmentación del mercado de Inditex Strativarius Está enfocado a un público femenino joven con un estilo dinámico, informal e imaginativo Oicho Translada el new home de Inditex al sector de la lencería y ropa interior femenina dirigiéndose a un público que busca calidad a buen precio Zara Zara Se dirige a familias jóvenes de clase media, mujeres, hombres y niños que buscan las últimas tendencias y calidad a un buen precio Pond and Beer Está enfocado a jóvenes que buscan tendencias actuales de moda urbana desenfadada Massimo Dutti Massimo Dutti Está dirigido a un público tanto masculino como femenino, sofisticado, independiente y cosmopolita Ofrece moda de mayor calidad y transmite imagen de elegancia clásica Bershka Bershka Está dirigido al público femenino, aunque también se puede encontrar moda masculina Su público es más joven, adolescente y buscan tendencias más atrevidas Y Es ... Y Y Y Todo